Yo sé Que siempre dudas de mi amor Y no te culpo Y sé Que no has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Y sé Que fue muy grande la ilusión Que me desforzaste Para luego Encontrar disconfianza Y realidad en mi querer Comprende Que mi amor burlado fue Mantas veces Que se ha quedado al fin Mi pobre corazón Con tan poquita fe Hoy tienes Hoy tienes que ayudarme A conseguir La fe Que con engaños Yo perdí Me tienes Que ayudar De nuevo a amar Y a perdonar Comprende Que mi amor Que mi amor burlado fue Mantas veces Que se ha quedado al fin Mi pobre corazón Mi pobre corazón Con tan poquita fe Hoy tienes Hoy tienes Que ayudarme A conseguir A conseguir La fe Que con engaños Yo perdí Yo perdí Me tienes Que ayudar De nuevo De nuevo a amar Y a perdonar Ellos Ellos No 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 Gracias por ver el video